Frente a una posta, ¿qué es una posta, chicos? ¿Un lugar? ¿Un lugar? No, es un lugar donde las carretas y las personas que iban montadas a caballo se detenían para morir y descalzaban, ¿de acuerdo? Una casa, digamos, de alero bajo, ¿no? Un edificio de departamento, ¿estamos? Bien, sigo por allá. Había un grupo de realistas, ¿no? Que son los opositores al general San Martín, ¿está? Y estaban hablando entre ellos y alguien que venía con un mensaje se da cuenta, estaba en otra mesa, ¿no? En una mesa estaban sentados los realistas y en otra mesa había lo que se llamaba un paisano que oye el tema de cancha rayada. Esto te toca a vos, ¿sí? Hay una parte muy linda del libro que dice los objetos hablan por sus dietas, ¿no? Es una parte muy poética. Por los matices de color. ¿Qué es de los matices de color? Dentro de un mismo color voy teniendo, por ejemplo, si le agrego blanco que estoy explicando. Si le agrego blanco obtengo un matiz de ese color, ¿me siguen? Si le agrego negro obtengo otro matiz, ¿eh? Muy importante. Cuando un color es puro se llama saturado. Y ya que estamos hablando de matiz hablamos también de saturación o pureza del color. Con la partida del ejército empieza a haber problemas parátimas, silencio y empieza a tener que trabajar duramente y de manera temporaria. ¿Y dónde le toca trabajar? ¿Se acuerdan? Sí, creo que en una camisería. No, en una curtienda un lugar donde se trabaja el escuero. Muy bien. Eso para vos. ¿Qué quiere decir deambulaba sin dinero? Caminaba, se ambulaba. Es un mundo muy bien. Sin un mundo muy bien. Y ya aparecía el tema del invierno las casas iluminadas por lámparas de aceite. ¿Qué se puede tocar a vos? Para vos. Átima, silencio golpeando las puertas. ¿Sí? El dueño de una casa importante sale y le dice que si es una esclava liberada se arreglara con su libertad. O sea que es rechazada. ¿No es cierto? Esa imagen para vos.